La Policía del Valle desarticuló una organización criminal sin indicada de homicidio agravado y concierto para delinquir. La acción judicial se efectúa en el municipio de Cartago. Estas personas utilizaban motocicletas para cometer presuntamente delitos en el municipio de Cartago y al parecer pertenecían a una banda delincuencial. De esta manera hemos logrado afectar la estructura criminal de los flacos que venía delinquiendo en el municipio de Cartago. Se han capturado tres homicidas recurrentes, sistemáticos en este delito. Estamos hablando de Luis Eduardo Duque, conocido con el alias de Titi, Luis Gabriel Escarria Velázquez, conocido con el alias de El Taxista, igualmente David Alejandro Giraldo, conocido con el alias de Tatuajes. Con estas capturas hemos esclarecido ocho casos de homicidio y estamos valorando su vinculación a otros homicidios que se han venido generando en este municipio e igualmente en otros municipios del norte del valle. Presuntamente se les indica además de haber participado en el triple homicidio registrado en el barrio Jorge Elías del Gaitán de Cartago. Vale la pena destacar que participaron y tuvieron participación directa en el triple homicidio ocurrido en el mes de abril de la presente vigencia donde en el sector del parque de Cartago ultiman con arma de fuego a dos hombres y una mujer. Igualmente hubo un doble homicidio presentado en marzo de este año en vía pública donde muere padre e hijo y de esta manera hemos logrado dar este golpe contundente y seguiremos atacando. Dado a la gravedad de los delitos que se le imputan le fue dada la medida de aseguramiento intramural. Estas diligencias judiciales se efectuaron tras varios meses de investigación por parte de las autoridades en la villa de Robledo. Los capturados estarían involucrados en el ataque armado ocurrido el pasado 10 de abril de este año en donde murieron tres personas y otras tres más quedaron heridas. En las próximas horas la fiscalía seccional presentará ante un juez penal municipal a tres presuntos integrantes de una organización delincuencial. Los tres hombres fueron capturados cumpliendo una orden judicial por servidores del cuerpo técnico de investigación CTI y unidades de la policía nacional en dos sectores de esta localidad. Los sindicados fueron identificados como Derby, Luis Gabriel y Luis Eduardo. Durante la investigación el ente investigador logró esclarecer siete homicidios y tres tentativas de homicidio ocurridos en lo que va ocurrido del año 2019. Uno de estos hechos fue el que se presentó el pasado 10 de abril en la calle Sexta con Carrera Octava, sector de la estación del barrio Jorge Eliezer Gaitán, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sitio y dispararon con armas de fuego de manera indiscriminada en contra de un grupo de personas que se encontraban allí. Las víctimas fueron identificadas como Joana Marcela Ramírez Delgado, de 31 años de edad, Marco Antonio Candamil Zapata, de 66 años de edad, quien falleció en el Hospital San Juan de Dios de este municipio. Este hombre habría sido víctima de las balas perdidas. Y un joven de 19 años de edad identificado como Johnny Alejandro Bedoya Suárez, quien murió cuando recibía atención médica especializada en el Hospital San Jorge de la ciudad de Pereira. De acuerdo con las primeras indagaciones por parte de la policía judicial, los de la víctima registraban anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Una de las hipótesis iniciales de la investigación es que el ataque fue cometido en el marco de una disputa de bandas locales por el control del microtráfico en Cartago. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía Seccional les imputará cargos a los tres detenidos como presuntos autores de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Asimismo, le solicitará el servidor judicial dicte medidas de aseguramiento en contra de estos tres hombres, consistente en detención preventiva en la cárcel. Está usted viendo Panorama Nacional. El Contralor General de Antioquia, Rubén Darío Naranjo Henao, presentó el informe de las auditorías realizadas a los municipios del suroeste antioqueño durante el encuentro regional de control fiscal de la entidad realizado en Ciudad Bolívar y en el cual participaron alcaldes, concejales, personeros, gerentes de entidades descentralizadas, contralores estudiantiles, veedores ciudadanos y representantes de la comunidad de esta subregión. Naranjo Henao dijo que existen hallazgos administrativos y procesos en todo el suroeste que pasan a responsabilidad fiscal por aproximadamente 2.800 millones de pesos. Los hallazgos ya pasan al proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría y ya se llaman a las personas para que los presuntos implicados para que respondan. Si son deficiencias de obra pues se las pueden corregir. Si es faltante de obra también que se presenta, eso inmediatamente también pueden concluir o terminar esa obra que está inconclusa o que le falta terminar para que cuando se inicie el proceso, el proceso pueda ser terminado con un archivo y que los beneficie a ellos. Dijo el funcionario que los hallazgos más comunes son por temas como mala calidad de las obras, pólizas de seguro que no se compran por la cobertura total, celebración indebida de contratos, falta de requisitos, interventores no idóneos, lo que los convierte en responsables en lo civil, lo fiscal y lo penal. Todo esto lo venimos trabajando para culturizar, para capacitar también, para prevenir una forma de prevención por parte de la Contraloría General de Antioquia para que estas situaciones no se repitan en los diferentes procesos que tienen los sujetos de control. El Contralor General de Antioquia manifestó que en los hallazgos también se presentan situaciones como manejos de inventario de almacén y manejos contables, donde no coinciden los boletines con extractos bancarios. La Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldesa Mavillinet Vier y la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, continúan trabajando con el fin de ayudar a las problemáticas que se han presentado en el sector de Anchicayab por la contaminación de las aguas y las inundaciones. Les socializamos a todos los consejos comunitarios que están afectados allá en la cuenca, que la Alcaldía Distrital está mirando las opciones, está comprometida con velar para la solución de esa situación y nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico y Rural estamos estableciendo un direccionamiento para ver de qué manera podemos hacer intervenciones en la zona en cuanto a la parte de caracterización de cómo se encuentra actualmente el sistema agrícola, es decir, todos los cultivos que han sido afectados, miraremos también cómo está el tema pecuario y entonces estamos haciendo una reunión previa con los consejos comunitarios para establecer la ruta que vamos a intervenir en la zona, sí, y que todo esté conforme con el trabajo que realizamos, pero que no sea solamente de la alcaldía, sino que sea articulado con los consejos comunitarios que son las autoridades de cada zona rural. La Administración Distrital ya ha hecho presencia en la zona afectada y está trabajando para gestionar recursos de nivel nacional. Este lunes 27 de mayo, el Sistema Masivo Integrado de Occidente Mío publicó el proyecto para el suministro y operación de 109 buses eléctricos, los cuales serán adquiridos a través de dos nuevas concesiones. Estamos comprando, estamos metiéndole al sistema buses eléctricos, en este momento nos van a entrar 29 buses en el mes de julio eléctricos de blanco y negro, estamos sacando esta editación de 109, vienen 67 buses más adicionales que todavía no sé si los operadores los van a comprar eléctricos o a gas o a diésel, pero lo que sí le puedo decir es que el compromiso hoy es que ya hoy tenemos 135 buses eléctricos para la ciudad. Los 109 buses de esta licitación se sumarán a los 26 buses eléctricos del concesionario blanco y negro Mío, por lo que Cali contará con 135 buses eléctricos, convirtiéndose en la ciudad colombiana con la mayor cantidad de flota en este tipo de transportes. Deben estar rodando casi mil buses a diciembre de este año, de este año deben estar rodando casi mil buses, eso debe implicar que el servicio de transporte del Mío, la frecuencia debe estar mejorando notablemente de aquí a diciembre, totalmente todos los días debe estar mejorando, los operadores todos los días están metiendo más buses, estamos garantizando el funcionamiento y la viabilidad económica del sistema. Por su parte Ingrid Ospina, presidente de Metro Cable, dio a conocer los detalles de la llegada de los buses que entrarán en funcionamiento para el segundo semestre de este año. Vamos a tener los primeros buses eléctricos, los 26 buses, ellos deben de estar llegando aproximadamente en el mes de julio, ya en este momento están terminando todo lo que es el proceso de elaboración y realizando todo el embarque desde China, nos han formado nuestro proveedor, nuestro operador. En ese sentido van a ingresar los 26 buses eléctricos, la primera flota eléctrica que va a entrar como flota ya al país y adicional también van a llegar unos 21 buses a gas, nosotros en Cali también va a ser nuestra primera flota a gas. Adicional a estos buses que entran bajo los contratos actuales de concesión, entra nuestra licitación de los 109 buses, esta licitación como te digo estará adjudicada en el mes de agosto y en este momento lo que ya nosotros hacemos es preparar la flota, ya debe estar entrando más o menos en febrero del próximo año. Se esperan que estos vehículos eléctricos puedan recoger y dejar pasajeros tanto en las calles como en las plataformas de estaciones y terminales del sistema masivo. ¡Gracias!